La Delegación de la Mujer ha confeccionado un nuevo calendario para este año que lleva por título Chiclaneras y el Deporte y que ha sido realizado por el alumnado y el profesorado del Instituto Ciudad de Hércules. Ha sido anunciado la delegada municipal de Mujer, María Ángeles Martínez, quien ha comparecido a las puertas del centro junto a representantes del profesorado y alumnas que han participado en esta iniciativa. Este calendario está dedicado a mujeres deportistas chiclaneras y las protagonistas son, en enero, la ciclista Charis Rodríguez, en febrero la jugadora de voleibol Marina Saucedo, en marzo la jugadora de fútbol Sala Noé Reyes, en abril Elena Martín de Orientación, en mayo y junio las atletas Irene Saborido y Maricarmen Peralta, en julio la jugadora de voleibol Carmen Gómez Meluqui, en agosto Lidia de Gomar de Alterofilia, en septiembre Elena Aragón de Fútbol Sala, en octubre la árbitra Monse Solórzano, en noviembre la jugadora de hockey hierba Marian Ruiz y en diciembre la karateka Erika Benavides. Venimos a presentar el calendario que se ha realizado este año desde este instituto. En primer lugar, quiero agradecer la colaboración del personal del instituto, en primera instancia a su director Antonio y a la profesora que lleva el tema del plan de igualdad, Laura, así como, sobre todo, el trabajo realizado por las alumnas de este centro. Aquí tenemos la representación de las cuatro alumnas que han llevado a cabo, entre otros, el tema del calendario. Este calendario es un calendario que se enmarca en la delegación de la mujer dentro del plan estratégico de igualdad, el cuarto, tercer plan estratégico de igualdad en la línea 2, y lo que constituye es para dar visibilidad y visión ante la ciudadanía de mujeres chiclaneras que en algún ámbito de la vida social, política, cultural, pues hayan pasado o estén pasando y realizando una serie de actividades que sean, pues que consideran, ¿no?, que se tengan que ver, que visibilizar en cuanto, pues lo que hemos dicho, al ámbito en el que se realiza. En este caso, este año, debido, pues, entre otros factores, pues, a que el deporte ha estado muy en boga en la sociedad y sobre todo con la mujer, con todo lo que hemos visto en cuanto al Mundial de Fútbol, hemos decidido, o ellas han decidido, que fuera chiclaneras y el deporte. Entonces, se crea el calendario que ellas lo que van eligiendo es mujer a mujer, qué mujer participa o tiene que estar reflejada en este calendario y lo que ya quedaría es que, o me gustaría que ellas, pues, contarán un poco cómo han realizado este calendario, qué criterios le han dado, por qué una mujer y no otra, qué es lo que han visto, qué valores destacan de ellas y qué es lo que han trabajado, han visto, para que tenga que estar reflejada en un calendario de 12 meses durante todo el año 2024. A principio de curso, cuando tuvimos la reunión inicial en la delegación de la mujer y Ana me comentó que este año era el ciudad de Hércules el que tenía que encargar de hacer este calendario, pues, me pareció una iniciativa muy buena y, bueno, también era muy apasionante porque ya nos hemos encargado hace otros años de hacerlo. La compañera que se encargaba del Plan de Igualdad hasta ahora ha dejado el listón muy alto, con lo cual, pues, bueno, era un reto poder hacerlo. Bueno, cuando tuve que decidir a qué alumnado o qué parte del alumnado implicara en el tema, pues, bueno, elegí aquí a mis cuatro comodines, que están, bueno, tanto Celia como Anabel, están involucradas en la Red de Jóvenes contra la Violencia de Género, también se involucraron en el acto que hicimos en el instituto para el 25 de noviembre contra la violencia de género, entonces, bueno, son alumnas que se han involucrado siempre en todo lo que hemos querido hacer con respecto al tema de igualdad. Bueno, pues, más allá del mundial, también nos fijamos en que a todas nos gusta el deporte, de hecho, Marina practica voleibol, yo practico natación, bueno, a todas nos gusta mucho el deporte y sobre todo a la maestra que, además de hacer atletismo, también lleva el equipo de fútbol de su hijo y entonces, pues, todas estamos en el deporte de alguna manera y, pues, decidimos hacerlo de eso, pues, por eso, porque a todas nos gustaba y era un tema que teníamos en común. Al principio del curso, básicamente, lo que hicimos fue una lluvia de ideas y pensar en esos deportistas chiclaneras que fuesen importantes a distintos niveles, pero que fuesen importantes y que se mereciesen estar en algún sitio, ¿no? y que estuviesen en este calendario. Todas las mujeres que están en este calendario deben tener su voz y una sea enero, otra sea marzo, todas son relevantes y deseamos que todas puedan contar su historia en este calendario. Hemos estado desde el principio de curso trabajando en este proyecto y, nada, nosotras nos ocupamos de resumir toda la información, de recopilarla toda y de enviársela, pues, a nuestra profesora Laura Mateos para que ella pudiese hacer el calendario y crearlo y, nada, más o menos nos ha ocupado, pues, todo eso desde el principio de curso. El tercer plan estratégico de igualdad tiene como objeto, primero, la promoción de la igualdad de mujeres y hombres a través de líneas estratégicas de influencia y participación directa con la ciudadanía, líneas que engloban, entre otros contenidos, el impulso de una cultura transformacional para una ciudad más igualitaria, enriqueciendo el imaginario colectivo mediante la incorporación de la perspectiva de género en actividades deportivas, culturales, turísticas, literarias y del ámbito de la salud y el bienestar. Para ello, el Ayuntamiento aplicará la transversal de género a los ámbitos del deporte y de la salud, con perspectiva diferencial y respetuosa con la diversidad, realizando, entre otras, campañas que promocionen la presencia de las mujeres y las niñas en el ámbito deportivo, tanto la de aficionadas a la práctica deportiva como la de profesionales. Por ello, y siguiendo la línea estratégica 5, cultura transformacional, del tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres de Chiclana, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Mujer, ha contratado el suministro de 1.500 calendarios que visibilicen a las mujeres chiclaneras en el deporte.